... Intendente participando de una nueva jornada de las previas de los carnavales. Así es, estamos en el barrio Altal, acá en el barrio La Paz, participando de este previo al carnaval en este barrio tan populoso y también de alguna manera dándole inauguración así festiva a esta calle que se hizo durante todo el año pasado. Con el programa Mejor Vivir y entonces hoy la gente puede disfrutar de esta calle, puede disfrutar de las murgas del barrio, de esta fiesta del carnaval. Unos chicos que bailaron recién que también son artistas acá locales que realmente es una actividad, digamos, artística muy linda, muy emotiva y que además la gente disfruta mucho. Así que contento por los chicos que están participando. Las murgas son del barrio, la gente del barrio es la que disfruta. Participa, baila, se comunica, juega, se divierte. Bueno, con alegría, en tranquilidad. Miles de familias, chicos, jóvenes, adultos, ancianos con sus nietos. Es una fiesta familiar, una fiesta del carnaval y esperamos que el tiempo nos acompañe este fin de semana porque se cae lluvia para que podamos en los otros barrios también continuar con esta alegría. ¿Cuáles son los objetivos de llevar la murga a cada uno de los barrios? Y es el objetivo que la murga es una manera también de encuentro de la gente, no puede ser el carnaval del encuentro. Es una manera de generar cultura social, cultura popular. Y también desde una voz, ¿no? Porque a veces los chicos organizan sus canciones y en esas canciones manifiestan sus necesidades, expresan lo que sienten. Y bueno, esto es el carnaval, ¿no? Es una forma de alegría, pero también una forma de hacer conocer las necesidades del pueblo a través de los cánticos que ellos preparan. Y el baile, que es muy pintoresco, muy tradicional. La gente lo disfruta y también participa mucho. ¡Gracias!